Hola chicos y chicas, bienvenidas a su canal El Diario de un Aroma. Deseo de corazón estén teniendo un día excelente. Hoy es viernes, así que hoy nos toca la recomendación de la semana. Y bueno, hoy les traigo esta belleza, se trata de Poème de Lancome. Es una fragancia de 100 mililitros agua de perfume. Vamos a comenzar con las notas. Es un perfume de la familia olfativa floral, que se lanzó en el año de 1995. Tiene más de dos décadas en el mercado. Así de buena es para mantenerse. Y bueno, como notas de salida, dice que tiene grosellas negras, amapola azul del Himalaya, ciruelas. Tiene notas verdes, mandarina, narciso, durazno, bergamota y datura. Como notas de corazón, tiene mimosa, cuero, flor de azar del naranjo, frecia, yasmín, heliódropo, yinjan, flor de vainilla, nardos y rosa. Y como notas de fondo, tiene abatonca, ámbar, amizcle, vainilla, flor de azar del naranjo y cedro. Como pueden ver, es un perfume que está compuesto de muchísimas notas, como en los perfumes de los años 90, esos perfumes clásicos de los 80 y 90, donde las fragancias estaban compuestas a base de muchísimas notas. Bueno, este es uno. En cuanto a la botellita, les puedo decir que es una botella muy bonita, que está, bueno, simula a la cabeza de una serpiente cobra. Si lo alcanzan a ver, si. Y nada más dice Poem de Lancome, 100 mililitros. La tapadera viene en dorado, el atomizador también en color oro. No viene grabado por acá, pero es todo doradito y está muy bonito el envase. El agua es en color como dorada. La botella, la caja, perdón, la botella. La caja viene en color mostaza, con las letras en dorado y los filos en dorado. Poem viene sobre, grabado, grabado en la caja. No viene pintada, viene grabada completamente, se siente. Aquí dice que tiene 24 meses a partir de la primera atomización, para que el perfume pues comience a perder sus propiedades. Y bueno, en cuanto a lo más rico de este perfume, que es su olor, su fragancia, les voy a platicar que es un perfume de mis favoritos. Es un perfume en el que yo percibo muchísimo, me voy a poner un poquito porque, ay, me encanta a mí. Yo percibo muchísimo en su salida la nota de durazno. Es una nota que se siente bastante en combinación con las grosellas negras, la mandarina. Las flores blancas comienzan a salir después de unos minutos. Las flores blancas, el toquecito de vainilla, tiene una vainilla sutil, pero sí se siente. La flor de azar del naranjo, es una... Ah, y los nardos. Los nardos, que es una nota de las que más me gustan. Los nardos se dejan sentir bastante en esta fragancia y al final una notita atalcada. Es una pócima excepcional. Esto es realmente una fragancia muy buena. Es un perfume poderoso, un perfume femenino a rabiar, un perfume dulce, cálido, acogedor, elegante. Ay, es digno de elogios completamente. Es un perfume que si tú te lo pones a donde tú vayas vas a hacer voltear cabezas porque van a preguntarte qué fragancia llevas. Se deja sentir bastante, tiene una duración magnífica, una duración de alrededor de 12 horas, al menos en mi piel, de 10 a 12 horas. Y me lo pongo por la mañana, no necesito reaplicarlo, hasta en la noche me dura el aroma. Y bueno, yo siempre los aplico en la piel y en la ropa, porque a mí pues en piel se me bajan bastante, pero ustedes saben que en la ropa te dura un poco más la fragancia. Y esto me pasa con este que dura semanas, hasta que tú vuelvas a lavar tu ropa, pues ya se le va, se le quita el aroma. Es muy bueno, es una fragancia muy, muy buena, por eso la traigo como la recomendación de la semana. Si eres de olfato susceptible, debes de tener cuidado. Sí la recomiendo, pero bueno, en pocas atomizaciones quizás una y ponerte un poquito. Porque pues yo me pongo cinco atomizaciones, me pongo en el cuello, en las muñecas, aquí en el antebrazo, detrás de las rodillas, cuando traes vestido, porque ahí es una parte también caliente. Entonces al caminar tú vas soltando el aroma en el cabello. Y bueno, se la recomiendo, ojalá la pudiesen probar. Ahora, también se me olvida, se me pasa, que tiene una estela, pues como les digo, magnífica. Es de esos perfumes que te llenan, tú te los aplicas y todo el día vas a traer, o al menos las primeras horas, vas a traer un aura acompañándote. Un aura riquísima, deliciosa, que a todo mundo, a quien te acerques a saludar o por donde pases, pues como les digo, van a dejar el rastro. Así es que se los recomiendo, es una fragancia especial. Y bueno, hasta aquí dejo esta recomendación de la semana. Les deseo que tengan un fin de semana excelente, que se la pasen muy bien. Y también por aquí abajo les voy a dejar el link del canal de mi amiga Katy. Ella es una chica súper agradable, que también le encantan los perfumes. Tiene un canal muy bonito. Hace tour por las tiendas. A todas aquellas chicas que les encantan los tours, bueno, ella vive en Estados Unidos. Y ustedes saben que en Estados Unidos, pues vas a las tiendas y te enamoras, porque está muy bien, muy bonito todo. Entonces, se los recomiendo que pasen por allá, Catalina, del canal Perfumes Perfumes. Y aquí abajo les dejo el link. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego.